¿Te gustaría saber cómo es el proceso de encender una Nintendo Switch OLED por primera vez? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo vamos a ver cómo es el inicio de una Nintendo Switch OLED por primera vez. Y cuando digo por primera vez, es por primera vez, ya que nunca he tenido una Nintendo Switch original. Así que vamos a ver cómo es el arranque por primera vez de una Nintendo Switch OLED, ¿vale? Así que si alguna vez en el vídeo me atasco o lo que sea, no sé, es un poco duro porque yo nunca he tenido una Nintendo Switch. Bien, lo primero que vamos a hacer es que os recuerdo de que ya hemos hecho en el canal un unboxing del contenido que hay en la caja y te lo dejaré justo aquí arriba a la derecha por si lo quieres seguir, ¿vale? Bien, pues vamos a lo que nos interesa. Lo primero que tendremos que hacer es coger lo que sería el cuerpo de la consola y lo que vamos a hacer es encenderlo. El botón de encendido está justo en la parte superior izquierda. Así que nada, lo dejaremos unos segundos pulsado hasta que aparezca el logo de Nintendo. Bien, pues ahora si nos fijamos en la parte trasera, pues tendremos esta pestaña que el modelo este, Switch OLED, ocupa toda la parte trasera y lo vamos a poner así. Lo apoyamos en una posición que sea cómoda y bueno, repito, yo nunca he tenido una Nintendo Switch pero bueno, lo que puedo deducir es que me está indicando que ponga los Joy-Con a la vez. Si os fijáis, aquí hay un pequeño carril, que esto es igual que la Switch original, que encaja justamente aquí en los bordes. Así que nada, tendré que hacer esta animación y escucharemos un clic. Bien, pues ya como podéis ver, está arrancando. Y aquí está un poquito de volumen. Y bien, lo primero que nos encontramos aquí es que elijamos el idioma. Evidentemente es el español. Creo recordar que podemos, sí, podemos movernos con los Joy-Con, pero lo más cómodo es seleccionarlo directamente con la pantalla porque recordad que la pantalla es táctil. Aquí nada, le daremos a Europa. Lea atentamente el documento de información importante antes de utilizar esta consola. Bueno, pues, un momento que estoy aquí regulando esto. Vale. Información importante. Nada, lo típico, ¿no? Siguiente. Buscando redes. Tengo una red Wi-Fi, pero me lo voy a saltar más tarde. Más que nada para que veáis cómo es el arranque. Aquí, pues, tendremos que buscar, pues, Madrid. Día 8 de octubre, que ha sido el día del lanzamiento de la Nintendo Switch. Y la hora, pues, son las 11 de la mañana. O sea, por la mañana. Y nada, le damos aquí a aceptar. ¿Quieres conectar la consola a un televisor para disfrutar de tu con una pantalla más grande? Sí, pero ahora no. Ahora estoy en el modo portátil. Extrae los Joy-Con de la consola. No pulses ningún botón al hacerlo. Mantén pulsado el botón de extracción y desliza los mandos hacia arriba. El botón de extracción está justo aquí. Es este botón, ¿vale? Tenemos que pulsarlo los dos a la vez en cada Joy-Con. Al menos es lo que dice aquí. Así que nada, a ver. Vale, este lo he sacado. Este está un poquito más duro, pero también. Bien, vamos a alejarlo un poquito. Y se selecciona seguir con la palanca izquierda y pulsa A con el mando derecho. Vale, pues pulsamos aquí A. Puedes utilizar la consola Color Joy-Con acoplado o desacoplado. Elige el modo que prefieras y continúa con el proceso de configuración. Vale, pues, bueno, voy a seguir así. Le voy a dar aquí a aceptar. Se va a registrar un usuario en la consola. Los datos importantes, como los datos de guardado, se almacenan por separado para cada usuario en la consola. Pues nada, siguiente. Y nada, le voy a dar a crear un nuevo usuario, porque yo no tenía, como he dicho antes, ninguna otra consola de Nintendo Switch. Y la verdad es que los que aparecen aquí como que no me gustan mucho, pero bueno. Crear un nuevo icono. Ah, mira, aquí salen muchos más. Pues... Venga, me voy a hacer un mi. Que los mi son los muñecotes estos que se hicieron tan famosos en la Wii. A ver, desde cero. Hombre. Rostro. Vamos a ver. Las cejas, más o menos. No, así no. Las tengo así. El color de las cejas. Pues sí que se le puede hacer cosas, ¿eh? Vale, ahora como salgo. Ve hacia atrás. Rostro. Pues más o menos tengo el rostro así. Nariz. La nariz... Bueno, así no la tengo. Tampoco la tengo así. Yo tengo bastante nariz. Pero así tampoco, ¿eh? Bueno, me la voy a dejar así. Posición... Eh. Bello facial. Pues... Vamos a ver. Solo tiene un poco de barba, pero así tanto no. Venga, así. Color. Pues más que nada gris. Peinado. Tachán. Los ojos. Color. Así. Vale. Pues mira, este ya más o menos se parece a mí. Terminar. Apodo para el mí. Venga, pues... Me voy a poner... Inmolatus. Que me gusta este nombre. Vale. Intentar siempre a la hora de configurar la consola usar el panel táctil, que es lo más cómodo. Ya que, hombre, la verdad que lo que solo yo y con son muy cómodos, pero es mejor poquito que te ando a la pantalla, ¿vale? Mira, se puede cambiar la pose, ¿eh? Qué gracioso. Me voy a poner así tumbado. Y fondo... Fondo blanco, claro. Puedes vincular una cuenta de Nintendo a tu perfil de usuario. Cuando una cuenta de Nintendo se haya vinculado a un perfil de usuario, no será posible cambiar la cuenta de Nintendo a la que dice usuario está vinculado. Vale, pues esto le voy a dar a más tarde, porque me tendré que hacer una cuenta y demás. Así que nada, más tarde. Y nada, ya tengo mi primer usuario registrado, tal y como podéis ver, así que le voy a dar a continuar sin registrar. Saca más partidos a tu consola online porque, como bien sabéis, tiene una tienda que es la eShop, que aquí podéis comprar juegos o instalaros juegos que estén gratuitos, en promociones, etcétera, etcétera. Pero para eso, pues se necesita tener una cuenta de Nintendo que la tenéis que vincular a lo que sería el perfil que habéis visto que acabo de crear. Le damos a seguir, esto es si queremos ponerle un control parental, le damos a omitir. Se ha completado la configuración, pulsa el botón Home para acceder a lo que será el menú de Home. Así que nada, pulsamos este botón. Y listo, ¿vale? Esto sería lo que sería el inicio y el arranque por primera vez de una Nintendo Switch OLED y una configuración básica. Hemos configurado lo que sería el perfil, pero ahora tendríamos que añadirle una cuenta de Nintendo. Las cuentas de Nintendo las podéis hacer desde la página web oficial de Nintendo o vincularla con vuestra cuenta de Facebook o de Gmail. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le dejas me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de Nintendo Switch OLED y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!